En fin, cambiemos radicalmente de tema y conversemos con un artista que se está imponiendo ahora mismo a base de trabajo y muchísimo talento. Su nombre es José Antonio Silveiro Guzmán, pero muchos ya se han suscrito a su canal de YouTube y es bastante conocido por la canción que hizo a la delegación cubana que participó en las Olimpiadas de Brasil 2016. Adelante. Esa es la goza en mano. ¿Qué onda? Un gustazo y un placer que estés por acá, ¿verdad? El gusto es mío, mi hermano. Siempre es lindo conocer a alguien, a algún hermano, ¿no? Cubano. Sí, sí, donde quiera que estés. Esto es importante. Donde quiera. En Brasil, en Colorado, está rica, donde quiera. Estás de gira por Estados Unidos y tus videos se visualizan bastante en YouTube, pero ¿dónde y cuándo podremos disfrutar de tu música en vivo, aquellos que les gusta estar un poco separados de la pantalla del ordenador? Bueno, yo ahí te voy a pasar cuando tengas algo ahora en diciembre, que sí voy a hacer algo en diciembre en dos o tres lugares. Y te voy a pasar la información porque todavía no tengo definido los horarios y eso. Por lo pronto, lo que estoy haciendo es haciendo nuevas canciones. Estoy grabando aquí en Miami. Voy a hacer un videoclip, en estos días voy a firmarlo, de un tema nuevo que dice aquí, se llama Noche de Amor, porque las noches de Brickle son muy lindas. Estamos en medio del downtown, mi hermano. Al decirte un amigo, un amigo poeta dice que las noches de Brickle son corruptas y corruptoras. Yo vengo de Marianao, yo estaba en Costa Rica y estuve un mes y quince días con la familia en Cuba y yo vine de Marianao a Brickle porque Ale me invitó a su programa y acabo de llegar aquí, de Jalía, vine a Jalía y yo decía... No, no, el cambio es fuerte, el cambio es fuerte, el cambio es fuerte, el cambio es fuerte. Además, ¿cómo se llama esto? La Habana siempre ha tenido esa fama de bohemia. Tú sabes que en La Habana tú puedes ir a Malecón, estar con, como decimos nosotros, con una jevita, descargando, pero aquí es bohemia igual, pero es una bohemia, no sé, es diferente. Es como que le echaras para adelante a la máquina del tiempo. A la máquina del tiempo, entonces es muy lindo porque te encuentras gente de todos los países bailando, nadie te pregunta, no les importa nada. Lo único que les importa es pasar el rato y listo. Sí, pero ¿no te pasó que, al menos a mí me pasó al principio, que cuando llegué yo sabía que estaba en los Estados Unidos, yo sabía que estaba en Miami, no tenía Alzheimer ni cosa por el estilo, pero de momento me he desconectado porque era una escenografía diferente, pero el lenguaje sonoro era exactamente igual, la gente habla porque son cubanos. Y entonces a veces me decían, wow, ¿dónde estoy? No, yo el único país, y tiene lógica porque de Estados Unidos lo único que conozco es Miami, el único país donde yo no me he sentido extranjero es aquí, en este país de Miami. Sí, 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 en esta provincia. En esta provincia, porque como hay cubanos en todos lados, no se sientes extranjero. En Costa Rica yo me sentí extranjero, en Brasil me sentí extranjero, en Colombia me sentí extranjero, en Panamá me sentí extranjero. Pero cuando tú llegas a un país como este, a una ciudad como Miami, vuelvo y te repito, si vas a Lía, piensas que dices... Estoy en Centro Habana. Estoy en Centro Habana, ¿entiendes? En Cuba, con todo el mundo, con carros, se vuelve hasta un poco aburrido ese tema porque en Cuba, yo me acuerdo que mi abuelo era el único que tenía carros, tenía un lado, y en el lado nos metíamos todos, se metían tres familias en un lado, era increíble. Y aquí lo que he notado es que todo el mundo anda en el carro, andamos seis amigos y los seis andamos en el carro, no sabemos dónde guardarlo. Sí, 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 sí. Y uno compadre, mira, a mí pasen más recoger porque aquí abajo no puedo, ¿entiendes? Sí, eso me pasa a mí con mi esposa, a veces vamos a los lugares, no nos vemos allí. Hombre, yo paso por ti y vamos juntos, ¿no? Claro, así somos nosotros los cubanos. Sí, 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 porque me parece un poco impersonal. Y tampoco una mujer que venga a recogerme, yo voy a ir a recoger. ¿Tú sabes lo que me pasaba a mí en México? Yo viví en México nueve años, y sabes que coger en México no es una palabra... No, en Costa Rica igual. No es lo que nosotros entendemos por coger. Claro, pero... Yo decía... Claro, ya sé, ya sé, ya sé, pero yo le decía a mi amiga, además a mi amiga no era pareja ni cosa por el estilo, le decía, oye, te paso a recoger a las nueve. Y me decía, sí, sí, me redejo. A mí en Costa Rica es un programa de televisión que se llamaba Pelando el Ojo, es un programa de radio, pero era humorista. Yo fui ahí y acabaron conmigo, porque igual yo dije, no, aquí vengo a coger cómo está el capitalismo. Y yo decía, ¿qué? No coja tanto. Déjanos a coger. Y mi apellido también en Costa Rica, Silberio, es Sachichón. ¿Ah, sí? Es un mito que hay ahí... Por alguna marca famosa. Porque algunos me cuentan dos anécdotas. Una es que era una película americana y el caballo se llamaba Silver, y entonces dicen que eso es carne de caballo. Entonces, y la otra anécdota es que había un torero que se llamaba Silberio y se ponía el pantalón apretado y se le marcaba. Claro, 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 claro. Entonces, para ellos, Silberio es Sachichón. Y también me vacilaban por eso, ¿entiendes? No, no, no. Oye, cuando estábamos hablando me dijiste algo que me gustó muchísimo. Voy a citar textual. A todos los países que he ido, lo hago solo con mi guitarra. Bueno, hermano. ¿Qué quisiste decir con eso? No tienes ropa, no tienes pareja, no tienes nada. Increíblemente, brother. Yo entré en el aeropuerto mía de Miami, así, con esta guitarra, así como tú la ves, en la mano. Venía caminando, voy a pasar a aduana, ya hice todo el papelito, voy a pasar a aduana, y el oficial de la banda me dice, ¡Eh, y eso! Una guitarra. ¿Y esto? Me mando una guitarra y dice, ¿tú eres músico o eres el que la carga? Y yo, qué gracioso, ¿eh? Me dijo, bueno, yo soy músico, pero ¿te puedo cantar aquí? Y dice, ¡no, no, no! Dale, 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 pasa, pato. Y me dijo, dale, pasa. Y le dije, pero el cuño, me dice, sí, te voy a poner el cuño, pero ¿qué tú vienes a hacer aquí? Y yo, no, yo soy músico, voy a cantar, ¿ah? ¿Y dónde te vas a quedar? Espérate, saqué el celular y de la dirección. Y me dice, no, 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 tú eres un desastre. No, no, no. Y me puse los seis meses. Entonces, ya, entré, lindísimo. Miami, pero entré con mi guitarra, ¿entiendes? Así, caminando, ya, listo. Sí, me gustó, me gustó mucho esa frase, solo viajo con mi guitarra. ¿Y dónde te has presentado acá? Aquí me presenté en el Manuel Antime, con Jardiel, el humorista. Ah, oh, ya. Sí, estuvo aquí en el programa. Estuvo aquí, por eso. Un saludo para Julio y para Giovanni también. Nada, ahí estuve con él, eso es lo más oficial. Las demás presentaciones han sido más que informales, porque sabes que la troba tiene eso. ¿Y qué te pareció la diferencia entre el público de Miami y de La Habana? Hermano. O de Cuba, no sé dónde. ¿Has tocado fuera de La Habana? Sí. El público de aquí de Miami es una locura. El teatro era, aplaudía, bailaba. Yo hice una canción que se llama De Miami y de La Habana, por todo lo que me ha pasado. Ajá. Coño, tócame un pajacito. Pues para allá, dice. De Miami para La Habana, todos andan preguntando, el artista que está sonando, y si hay cambios al fin. De Miami para La Habana, todo el mundo siente así, que hay algo dentro de ti, que todavía dice Cuba, Cuba, Cuba. Cuánta risa, cuánto llanto, cuántos sueños si me levanto, cuántas maletas en la aduana, de Miami para La Habana. Cuántas noches, cuántos días, y familias divididas, y aerolíneas americanas, de Miami para La Habana. Y este es todo este que me encanta. Entre nostalgia y recuerdos, viajan siempre las pesadillas, de los que nunca llegaron, a navegar 90 millas. Por eso de corazón, te lo canto como hermano, y te confieso con amor, que todos somos cubanos, 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 cubanos. Cuántas risas, cuántos llantos, cuántos sueños si me levanto, cuántas maletas en la aduana, de Miami para La Habana. Cuántas noches, cuántos días, y familias divididas, y aerolíneas americanas, de Miami para La Habana. De Miami para La Habana, 40 pares de zapatos, de Miami para La Habana, unos caros y otros baratos, de Miami para La Habana. Vamos a ver al familión, de Miami para La Habana, pa' la tarde de malecón, de Miami para La Habana. De Miami para La Habana, de La Habana pa' Miami, y de Miami para La Habana. Con la feliz coincidencia que debemos, tenemos las mismas ganas. Guau, me gustó mucho esa canción, me gustó mucho esa canción. Pero una canción así la podrías tocar en el Carlos Mar, ¿o qué? No, bueno, en el Carlos Mar yo nunca. Digo, bueno, en cualquier lugar. Pero el Carlos Mar, la única aparición mía de Carlos Mar ha sido al lado de S.M. Bueno, con una guitarra. Y toqué Luces sobre mí, y canté bailando, y toqué bailando. Yo no hacía los coros porque no estaba gente de zona, era el solo. Entonces, fue un recuerdo muy lindo que yo tengo del Carlos Mar. Andaba yo con una camisa blanca y una con bata verde. Así que todo el mundo me vio. Mi hermana estaba en el concierto. Porque era un espectáculo de Michelle Herrera, el pintor de Michael Herrera. Entonces, mi hermana estaba ahí cuando me vio salir a mí primero. Y me puse adelante y dije, mi hermano se volvió loco de estar en un concierto solo. Porque había anunciado en el concierto. Sí, 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 sí. Pero es lindo. Nada, bro, el Manuel Altime me ha cambiado la vida. En Miami, cuando yo vi el público ese, yo, es un teatro lleno, la parte de abajo completa. Yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando yo canté, bueno, yo tengo los videos y fue muy lindo, muy lindo. Yo, no me lo quería creer porque tú sueñas en Cuba con viajar. El cubano, y si están cubanos viendo, lo saben. Si no hay cubanos viendo, se los digo. El cubano sueña con viajar. Es lo mismo, como dice Buena Fe, Tokio, Barcelona, Moscú, Alaska, ¿no? Entonces, yo soñaba con viajar. De hecho, hay una canción que yo tengo con Berazain que dice, viajar el mundo entero y conocer. Pero eso no te lo arrabiaron mucho. No me lo arrabiaron mucho. Decía, París, Londres, Madrid o ganadero y conocer. Entonces, nada, tú sabes que en Cuba alguna gente me pregunta si me han censurado canciones. Y ha pasado cosas cómicas porque ya como yo he trabajado en el ICR y en la radio, yo pienso que la gente no sabe qué hacer con la música. Por ejemplo. Con el arte en general. Sí, hay mucha gente, directores de radio, que oyen campanas y entonces dicen, no, 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 entonces no voy a poner esa canción. Y entonces ponen un cartel en la emisora que dicen, prohibido fulano. Y al otro día, ¡fum! lo quitan. Y entonces, fulano está prohibido. Y él te dijo que está prohibido fulano. Y se queda así, no, yo vi un cartel, pero ¿dónde tuviste el cartel? Son cosas locas que yo le digo a la gente. Entonces, pero esa música así nunca me la radiaron. Pero al final, yo por encima de eso, las cosas en la vida uno siente. Yo me reinvento cada vez que es un nuevo comienzo, es una nueva etapa de decir las cosas. Y entonces, ya tú sabes, de Miami para La Habana, yo estaba de La Habana. Y viceversa, para allá también y para acá. Claro, entonces, porque todo el mundo le canta a Miami cuando llega para... Sí, sí, para hacerse la lengua, claro. Pero, claro, claro. Entonces, es muy lindo. Yo te expliqué, cuando en Costa Rica viví todo el proceso de las elecciones presidenciales y podía cantarle a eso. Iba a salir un candidato cristiano y le decían el pandereta. Y yo le hice una canción de un niño que quería tocar la pandereta y quería ser presidente solo con la pandereta. Es lo que te digo, que yo no me quedo con una etapa. Las etapas de la vida y las canciones están ahí, están ahí en YouTube, José Antonio Silberio, Guzmán, me pueden buscar en Spotify, Amazon, iTunes. Eso es para que ayuden al artista cubano. Claro, 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 claro. Que en Cuba tenemos millones de fanáticos, pero no millones de likes. ¿Me viste? Sí, 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 sí. Pero... ¿Crees que a la hora de buscar internacionalización, vivir en Cuba resta? Mira, yo pienso que vivir en cualquier parte del mundo es la responsabilidad de cada cual. No, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando en el plano profesional. Mira, en el plano profesional, a mí Cuba me ha dado, viviendo en Cuba me ha dado mucha, mucha, mucha oportunidad. Tuve buenos profesores en la Escuela de Arte, porque yo soy graduado de la Escuela de Instructores de Arte, yo soy profesor. ¿De la ENIA? Fue la Nacional de Instructores de Arte. Yo me gradué, brother, en el año 2004, en Villa Clara. ¿Te suena? Ah, pero tú no eres de La Habana. Sí, pero... ¿Te enamoraste por allá o qué? No, el comandante mandó a las 15 escuelas a graduarse en Villa Clara y él dio el discurso y terminando se cayó. ¿Verdad que sí? Ese día yo estaba ahí. Ahora sí me quedé aquí en Villa Clara. Ahora mismo tengo que romper el título. Porque era un proyecto de él, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, pero tuve muy buenos maestros, tuve maestros con un esondor y entonces tuve buenos, buenos maestros y eso me ayudó a la hora de hacer las canciones, la letra, de eso era lo que, por eso es el ejemplo, ¿entiendes? Entonces, La Habana, desde ver un concierto de Rolling Stone hasta conocer a Gati Perri, porque es que La Habana tiene 500 años de historia y es lo que la gente acaba de entender. Tú le hiciste una canción a La Habana por los 500 años, ¿no? Yo le hice una canción, un video, yo le hice una historia de amor a La Habana por los 500 años, se llama Ríete, con una frase de Chaplin que dice un día sin reír, es un día perdido. ¿Y sabes quién es Wardo Llano? Sí, claro, mi amigo, mi amigo, mi amigo, sí, claro. Sí, cuando yo estaba filmando el video en La Habana vieja, porque nosotros, una de las cosas es que yo en Cuba no pido permiso, como yo... No, pedir permiso es fatal, es preferible pedir disculpas. Pero entonces como Cuba es mi país, mi todo, es decir, porque tú eres cubano, con este acento no voy a pasar por más ninguno que no sea cubano, entonces, y como he hecho los programas en la televisión y todo, entonces me baso en eso para... Voy a grabar en un lugar y, no, no, sí, graba, es músico, yo no me voy a meter nada. Entonces ese video, estábamos ahí, siempre tenemos gente al lado, en La Habana vieja, imagínate tú, firmando, del Capitolio, del Paseo del Prado, del Medio, todo, entonces siempre tenemos dos gente que nos siguen, sospechosamente, y se relevan y todo. Y entonces estábamos haciendo el video de ríete, y viene Eduardo del Llano, y le digo, Eduardo, hace rato que no te veo, compadre, tú estás grabando un video clip, y me dice sí, y le digo, se ama, ríete. No, y para ver a Eduardo en la calle es complicado, porque eres muy encerrado. Y le dice, ¿cómo? ¿Cómo que ríete? ¿Cómo que ríete? ¿Aquí en La Habana? No, 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 a ti nada más que se te ocurre, un tema así. Y le digo, Eduardo, no me hace falta que te ríe a la cámara, y le dice, ¿reírme? Si lo único que no te va a decir es reírme. Sí, 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 él es así. Es así que lo quiero decir. No, entonces, ese video se lo dedica a La Habana, lo hice con Karina Valero, que es la... Sí, claro, claro, claro. La que hizo... Valero Tiele, porque es sobrina de Belio Tiele, el pianista y el violinista. Ella hizo el video clip de Enrique Iglesias, de Súbeme la Radio, entonces hicimos una historia de amor. Talentosísima la muchacha. Es músico ella también. Sí, hicimos una historia de amor en La Habana actual de ahora, con 500 años, ¿entiendes? Como si tuviera una historia de hace 500 años, pero llevaba a la actualidad, y como es la mulata, que a mí me da mucho la imagen de La Habana, ella, ¿entiendes? Sí, 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 sí. Un poco estereotipada, ¿no? Sí, está bien, pero es la que se vende. Pero es la que se vende. Entonces, ese video ahí está en producción, nada más que lo tenga, vengo para acá, Juan Juan. Seguro. Aquí lo tengo. Seguro. Mira que te están comprometiendo delante de... Bueno, en fin. Llegaste a Miami hace dos meses, y de tener solo 700 seguidores, ahora tienes casi 7000. ¿Cómo se logra eso? Hermano, yo no sé. Mira, yo estoy asustado. Te voy a decir por qué. Porque yo he oído a países que primero no monetizan, Costa Rica no monetiza, Costa Rica es un país muy lindo y todo el mundo tiene internet, pero sabes que uno gana dinero con los anuncios, y los anunciantes tienen políticas, y YouTube monetiza países grandes. Te lo dice, el que quiera que lo busque, se informe. Entonces, llegando a este país, al momento, YouTube, tienes que cumplir más de 4000 horas y tener más de 1000 suscriptores. Yo no cumplía los 1000 suscriptores cuando llegué aquí a Miami hace dos meses. Tenía 700. Y le digo a mi primo, voy a monetizar mi canal, y mi primo me dice, estás loco, para ganar aquí 1000 suscriptores, te va a costar un trabajo de madre. Y aquel YouTube estoy más arriba, porque yo empecé a compartir, tienes internet de banda ancha, aquí todo el mundo tiene, hay mucha gente que te quiere quedar. O sea, que la dinámica aquí de Miami, del trabajo, de la gente que vive pendiente a lo que te hace falta aquí y allá, entonces la gente como que, si tú no estás... La vida se me va. Sí. No, y además, si tú físicamente no estás en Miami, como que no gana tanto como ya tú estando aquí. La gente quiere apoyarte, quiere, los amigos quieren... Oye... Si te hace falta... En el trabajo le dije a todo el mundo que se suscribiera, y yo, oye, gracias compadre, de la otra, esto es en el aeropuerto, todas mis amigas se suscribieron, y yo veo que eso va subiendo. Y te emociona, te emociona porque en Cuba sales todos los días en la televisión, porque yo tenía siete programas, llegué a tener un programa, mi música iba a salir todos los días, en la televisión, en programas diferentes. Y hice música que salió en todos los canales de la televisión cubana. Le hice canciones a... Empecé por un programa que se llama Mataya Joven, Entre tú y yo, Te la van, y entonces, al final... Entre tú y yo, ¿no es el dinero hablado? El dinero hablado. Ay, mi amiga. Pero yo le hice una versión de la canción a ellos, pero también le hice los pedazos de medio y todo, fue muy lindo, todo lo que hice en la televisión cubana fue muy lindo. Entonces, pero, no te reporta live, porque YouTube, el fantasma de YouTube no pasa por las casas cubanas, todavía, no está en la libreta. Solo para el cacho, solo para el cacho. Sí, no, solo para... Solo para el cacho cuando estaba bien. Para los parques. Sí. Y los parques, lo menos la gente va a entrar a YouTube. Es cierto, es cierto. Es la verdad, ¿entiendes? Yo estando en Cuba, no abría YouTube, ¿entiendes? Estaba en el parque y lo que estaba era actualizando el WhatsApp y los mensajes. Por eso lo admiro tanto y respeto mucho cuando las personas me dicen, te estamos viendo desde Cuba. Guau, ¿tú sabes lo que es para amar eso? ¿En Cuba te ves, mi hermano? Sí, yo digo, guau, me llamó una vergüenza. Digo, caramba, no sé si decirle, desconectate, desconectate. ¿Tú sabes que gané seguidores en Cuba en los días que hicieron la prueba gratis? Ah, ese día fue... Yo estaba rezando porque lo volvieron a hacer. Oye, vuelven a hacer para que, bueno, a menudo, para que voy ganando live ahí. No, es muy lindo hablar de Cuba fuera de Cuba y siempre pensando en los cubanos que están dentro. Oye, tienes un lenguaje muy habanero, tiene un acento habanero clavado, clavado, clavado. Cuéntame cómo fue hacer televisión en Costa Rica con ese acento tan habanero. Madre, mira, es que yo tengo un amigo que se llama Erick Jaquín, que es el director del programa, y entonces hicimos un, en el programa de él, hicimos sesiones de, se llamaba Oye, chico. Ah, bueno, hacías ser cubano. No, hacías no ser cubano, pero el problema es que en Cuba... Uy, hacías el personaje cubano. Claro, pero el problema es que en Cuba, no, no, era de entrevistador y entrevisté a gente y todo, pero a músicos costarricenses, hicieron reportajes y todo, pero el problema es que Costa Rica es muy especial con Cuba. Costa Rica ve a Tres Patines, brother. Bueno, caramba, es que Tres Patines es un clásico. Hermano, pero lo transmiten en la televisión. Tú sabes que la gente te dice por la calle cosas que yo como cubano no sabía, brother, porque Tres Patines es habanero, pero habanero de hace una doble año, ¿sabes? Que cambia... Sí, 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 cambia todo. Y él decía mucho, chicos, chicos, y ya nosotros... Ya no se dice. Chicos, decimos... ¿Sabes que a veces cuando uno se encuentra con un no cubano, pues siempre por cubanizar la conversación empieza a decirte, oye, chico, oye, chico? Y dices, pero si ya eso no se dice, pues, es una palabra casi caucada. Entonces, por eso le pusimos a la televisión del programa. Oye, chico, entonces sale el muchacho invitándome. Oye, chico, ¿qué? O sea, estoy... El vacilón ese. Sí, 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 sí. Lo lindo de ser cubano, ¿entiendes? Y también conocí a Celia Cruz. En Cuba, lamentablemente, tengo que decirlo con el alma, yo no conocía a Celia Cruz. Nunca tuve la posibilidad de oír las canciones de Celia Cruz. Y saliendo fuera de Cuba, fue un shock total. En Brasil, oír las canciones, como la gente la cantaba, no sé en el idioma, y como oían algo de Cuba y lo primero que decían es, Celia Cruz. Es cierto. Y a mí me dio vergüenza, bro. Te dio vergüenza porque uno es músico que viene de un país y tú no conoces... No, no, y estudiaste música, estudiaste el catálogo de músicos cubanos, de gloria de la cultura cubana. Y entonces... Y después dices, ¿estudiaste eso y no sabe quién es Celia Cruz? Sí, es un poco... A mí me duele, no es... Y lo digo... No, no, sí digo... Como artista. Además, no es culpa tuya, no te lo enseñaron. Como artista. Pero a mí me pasó lo mismo y digo, me daba vergüenza conmigo, no con... Oye, ¿qué artista? O sea, ¿y qué repercusión tuvo mundial? Mundial. En Costa Rica es una diosa igual, a la gente le encanta y en toda Latinoamérica, por lo menos donde va a ir. Claro. Bueno, para que sigan subiendo tus seguidores. Dinos cómo podemos encontrar estas redes sociales y a qué canal tienen que suscribirse. José Antonio Silberio, ahí, donde quieran. Ah, sí, plano, sí. José Antonio Silberio. En los dos, en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram. No, yo no he puesto nombre artístico ahí. JJ. Es que los trovadores, a mí me gustan mucho los cantautores, los trovadores. Entonces, ningún trovador tiene nombre artístico. O sea, es profundizado mejor en las canciones. Sí, sí, sí. No sé. Sí, pero fíjate que tú eres un trovador atípico. Porque, chicos, todos los trovadores que yo conozco, conozco mucho, Carlitos Varela, Polito, soy amigo de muchísimos. Y ahora se va a ponerme en esa lista. De muchísimos. Son jugulares, son borrachos, son un ortámbulo, fuman y tú no haces nada de eso. No, no fumo, no tomo ni nada. No, no, no. Lo mío es la música, bro. Te vas a morir algún día, pero muy sano. La música, muy sano. Sí. Sí. Enfermedad o un poquito más. Algún vicio. Veneria, aunque sea. Sí, algo, ¿no? Algún vicio te voy a tener. Sí, sí, sí. En fin. Vale. ¿Las redes sociales? ¿Me las contestaste? José Antonio Silverio. En todas. Silverio con V. En todas. YouTube, Facebook, Spotify, Amazon, iTunes, donde quieras. Instagram, Twitter. Sí, lee. Bueno, son saludos clásicamente, pero bueno. Mazadán, Chi, Rodríguez te manda éxito. En eso, como antes, dice que qué linda canción. La primera canción que interpretaste. Amali Rodríguez te manda saludos. A Ariel Aluna Ávila también. Kikito, C.C., Javier González. Jaime de la Bella nos manda saludos. Ay, Jaime, un beso gigante. ¿Ya lograste tus mil seguidores? Hay problemas con la conexión, caballero. La gente se está quejando y eso, imagínate. Jorge Enrique te manda, dice que qué tal endo. Te manda saludos. Le dice Frank Cruz Álvarez. Te lo puso en inglés. Que en vez de comprar pistolas, deberían ser más inteligentes y comprar papel de toilet. Parece que alguna visita a Cuba se dio cuenta de que... Bueno, pero no pueden comprar muchos papeles de toilet porque... Si no, ¿qué hacen con el grama la gente? Tienen que usarlo también. Porque si no, el grama se utiliza. Si no, el grama se utiliza. Oye, compusiste y grabaste un tema para la delegación cubana que participó en las Olimpiadas de Río 2016. Dice Freddy Villamil que le manda saludos. Que me llevaban a los malls o iba a lugares, pero no veía cosas artísticas de arte. Y con Freddy Villamil que aquí había una parte artística y me volvió loco. Quiero agradecerle a mi tío Miguel Ángel y a mis primos que lleva 15 años sin verlo. Caramba, sí. Tú sabes, mucho sentimiento. O sea, eso a nosotros nos golpea mucho. No, sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Pero bueno, ¿por dónde iba? Compusiste esta canción para los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos. Pero ¿era un tema que tú tenías guardado o fue un tema que te hicieron encargos? Bueno, yo era nadador, como lo dices tú al principio, yo era nadador, lo que el cuerpo lo dejé en la piscina. Yo también, yo lo dejé. Entonces, nada, yo siempre me ha gustado el deporte. Y yo hice la canción de los Juegos Olímpicos porque siempre, sabes que en Cuba, la Olimpiada la ponen completa. Y entonces desde niño siempre he seguido las Olimpiadas y me gusta y todo eso. Y hice el tema Río Río. Y dije, bueno, voy para el ICRT y lo llevé y me dijeron que no. ¿Por qué tú traes un tema? ¿Sabes qué se me pasó a mí? Disculpa que te interrumpa. Hace muchos años yo estaba haciendo cuentos infantiles. Un jovenzuelo. Yo hacía cuentos infantiles. Y en el cuento infantil, era una selva. El león, el rey de la selva, pero el león tenía su manía, era medio gay, entonces usaba una melena hoy, mañana no sé qué. El felino. El tigre era otro felino, pero le estaba cerruchando el piso al león con el mono y otro, y el elefante, y de ahí cerruchándole el piso al poder. Y cuando lo presenté en infantiles, en la televisión cubana, y mira Guetta, creo que recuerdo, no recuerdo ahora el nombre de la persona que se le entregué y tal, y me dijo, es un cuento disidente. Y dice, disidente. Yo no sabía, nunca había oído esa palabra en mi vida, pero un jovenzuelo. Y dice, pero ¿por qué dices eso? No, porque el Fidel, que si eso puede ser Raúl, porque Raúl se peina o no sé qué, no sé cuánto, y tiene fama de gay. Y dice, señora, eso lo tiene usted en su cabeza. No, 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 no tiene nada que ver por donde yo iba. Lo mío era un mono, un león, más nada que eso. No, 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 terrible, pero cuéntame. A mí me dijeron la canción, no, está muy linda, pero nosotros no podemos hacer nada con esa canción, ¿verdad? Y yo, bueno, está bien, no, gracias, no, me atendieron de lo más bien, en la oficina y todo. Y me voy para la Embajada de Brasil. Le toqué la puerta del consul, le dije, mira, yo tengo esto. Y lo veo y me dijo, está lindísima, yo la voy a mandar para Brasil. Pasa por aquí estos días para ver. ¿Pero tú lo conocías? No, pero conocía a una persona que trabajaba ahí. Ah, ya, ya, ya. Entonces yo le dije, quiero ver al consul de Brasil. Me dijo, bueno, voy a buscar una cita. Y entonces fui y lo vi. Hice la formalidad de esperar, de todo. Lo que tienes que hacer para ir a una embajada, ¿no? Y hablé con él y le dije el proyecto. Le dije que yo quería ir. Yo siempre lo tuve, claro. Le dije, yo quiero ir a Brasil, a Río Janeiro y firmar el videoclip. Allá y aquí. Esto es una canción para la delegación cubana. No habían empezado las Olimpiadas. No habían empezado las Olimpiadas. Y el consul me dice, sí, pero imagínate tú. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Déjame mandarla. La mandaron. Y de Brasil mandan imágenes que se pueden usar para la publicidad de las Olimpiadas. Y me dice, mira, aquí tienes estas imágenes. Cuando estas imágenes, que las puedes usar, nosotros no tenemos problema con que tú las uses. ¿Cómo se llama esto? Pero ir a Brasil es un poco complicado, ¿no? Si no te ayudan. Claro, claro, claro. Tu gobierno. Entonces, tu gobierno, porque acuérdate que no te van a ayudar como aquí, que te puede ayudar. Patrocinio. Patrocinio. Aunque, bueno, ahora en Cuba están patrocinando bastante a Banaclub, a Geneke. Pero tienes que patrocinar a gente que tenga empresa musical. Es decir, no es como aquí. Tú patrocinas a quien tú quieras. Es decir, oígate que además es un burocratismo que es de meses. No es de años. No es de patrocinar hoy ni nada de eso. Patrocinar, eso sería pasar por una gente un año antes. Bueno, en fin, yo nunca perdí la fe. Yo soy una persona que yo soy constante. Yo creo en el talento, pero creo más en, el talento es el nombre. Atrás vienen los apellidos, la constancia y la perseverancia. Entonces, yo soy, yo, el mundo de los enfocados y los desenfocados. Yo me enfoco en lo que yo quiero y ahí, así. Así soy con todo. Bueno, y sigue el cuento, ¿cómo fue? Entonces, voy a la Asociación Manos ahí y le digo, mira, está la canción de los Juegos Olímpicos. No, está bien, vamos a ver qué hacemos. Y el consejo me llama y me dice, oye, mira, a ver, para que tú hagas la canción, ¿qué es lo que te hace falta? Yo te voy a prestar una bandera en Brasil, buscamos muchachas para que bailen, estudiantes brasileños, que bailen samba. Él quería ayudarme. La manera estaba. Y a mí la vida me cambia cuando la Asociación Manos ahí dice, mira, tenemos una beca que se llama Reino de este Mundo. Te vamos a dar 15 mil pesos cubanos, que son como 750 dólares. Con eso ni llego a Brasil con el avión. Entonces, pero, ahí se abrió la puerta. Eso abre la puerta que yo le digo, ya tengo el pasaje de avión. Y ahí aparece todo, mi hermano. Y cuando aparece todo, yo voy a donde están mis amigos. Pánfilo. Oye la canción. Pánfilo. El humorista. Quiero hacerla en tu casa. De lo mismo forma, quiero ir yo. Bueno, dale, vamos. José. Me dieron 10 minutos antes que empezara la filmación del ICR. Metí la cámara digital para adentro, porque acuerda que las cámaras ahí son de la canción. Y hablé con el director. Mira, voy a tirar unos logos en techo. En el video sale. Salen 6 globos en el video. Pero yo metí una pila. Lo que pasa es que no se ve, porque imagínate tú, tú sabes, los recursos. Yo tuve que empezar a inflar globos yo mismo. No tenía ni aire. Entonces, los pusimos arriba en unos nylon negros que metimos. Bueno, en fin. Bailaron todos. Y Pánfilo me graba la secuencia del principio, que es la de la luz para el televisor. Porque es como un chiste, tú sabes. No lo sintoniza y le das. Entonces, yo no me quedé solamente con eso. Fui a, ¿cómo se llama esto? A donde entrenan los deportistas. Y metí la cámara en el agua. Cogí a Aidalio Ortiz y la saqué para afuera gracias a Aurelio Preto Alemán, que me dijo, ve a ver en el judo a Padrón. Ve a ver a fulano. Y ahí fui, para aquí, para acá, para acá. Firmé a los campeones. Me dije, Jair López, tres veces campeón olímpico. ¿Qué más? Dime tú, un artista que tenga tantos campeones en un video. En un video, claro. Y en un video que no era... Entonces, yo tenía armado todo el muñeco. Y le dije a Lice Rimo, ve para Brasil, fíjate a firmar esto. Y fui a Brasil, fui con mi papá. Fue muy lindo porque yo nunca había viajado. Y no solamente viajé yo, sino que viajó también mi papá. Con 55 años, nunca había viajado. Entonces, vivir en el sueño fue muy lindo. Fueron cuatro días en Brasil firmando. Fuimos a Cristo. También me pasó una cosa en el Cristo. Hay una escena que yo cambio Cristo por Cristo en el coro. Yo salgo en el Cristo de Brasil. Y lo cambio por el Cristo de La Habana. Eso no es montaje. Eso es así. Entonces, yo estando en el Cristo de Brasil. Yo cantando río, río, río. Todo el mundo. Yo no llevé un equipo que quitó a la gente para que no salieran. La gente se aplantó completa. Así, mira. Me dejaron el Cristo vacío. Grabé la secuencia. Y terminaron aplaudiendo. Y yo diciendo, ¿qué es esto? ¿Entiendes? Tú te sentías que... Claro, claro, claro. Y cuando llegué a Cuba con el video. Quiero agradecer también a todos los cubanos que lo vieron y los que lo pusieron. En la televisión lo pusieron mucho. La gente también lo pidió. Todo eso tengo que agradecérselo. Claro, claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. No tiene comparación. Eso es inigualable. Y lo otro es que cuando yo llegué a Cuba, me llaman por teléfono y me dicen, te vamos a entrevistar en CNN. Y dije, bueno, yo no pensé que me fuera a entrevistar en CNN. Y voy al edificio de la Lone del Comercio. Y ese día no estaba el periodista de CNN. Y tú te dijiste, ya empezamos mal. Ya, ya. Empezamos mal. Y entré a la oficina de AP. Y la de AP me dijo, no te va a entrevistar CNN. Te va a entrevistar a Pérez. Y le dije, yo ni sabía quién era la presa. Fíjate. Cuando yo y ellos fueron a mi casa, con sus cámaras y todo, Ariel, encantado, me hicieron la entrevista. Y salió, brother. Final. Salió en todas partes de Internet. Todas partes, Cuba, aquí en locales, Miami, allá en Brasil. Lo veía, hasta el tema lo pusieron. Yo, mira, lo que es ser un cubano sin conocimiento de cómo se mueve el mundo. Mi canción la pusieron en Brasil cantidad. Y yo nunca pude reclamar un derecho. ¿Cómo? Uno derecho. Ahora mismo te iba a preguntar cuánto repercutió eso. No tengo la prueba de que lo pusieron en ningún lugar. Yo la oía. Pero la oía dónde? ¿En qué parte de Brasil? Pero el derecho de autor no lo trocó. Pero yo no tenía ni derecho de autor. Yo ni saqué derecho de autor de esa canción. Pero en Cuba no la inscribiste, ni en la CAE o en el Senda. Yo no pertenecía a la CAE. Yo la pertenecía a Senda, pero Senda no te representa monetariamente. Sí, a mí me pudo haber Senda. Pero no, Senda es para representarte si hay, ¿cómo se llama esto? Litigio. Litigio. A los músicos lo que les paga es Andán. A Ardán, a Ardán. A mí me pagaba Ardán. A mí me pagaba Ardán. Entonces, pero Andán no puede reclamarte en Brasil cuando, además, yo tenía a Andán contratos solo Cuba. Porque yo quería que un día saliera y hacer un contrato afuera. Claro, claro, claro. Y tú mismo te pusiste la soja. Y yo mismo puse la soja al cuello. Entonces, después fui a la CAE y la inscribí. Pero entonces la grabe que vale las pruebas. ¿Qué sabía yo si yo cante hasta en Ipanema? Ahí, bueno, a mis conciertos nomás que iban mujeres. Menos más para mí, ¿no? Por suerte. Mejor. Entonces, bueno, sí, cante en Ipanema. Sí, pero ¿quién es el organizador? ¿Quién? No sé. ¿Entiendes? Porque no sabía. Con esto también es un llamado de atención para todos los músicos o los que tengan familias músicas y todo, que siempre es bueno los temas estos de todo legal, las asociaciones, tenerlas inscritas las canciones. Porque entonces te pasan esas cosas que tú haces algo y no sabes que tú podías haber ganado por eso. Oye, hiciste una canción a Villamil, al artista plástico cubano, más que cubano, ¿cómo se llama? De San Antonio, ¿cómo se llama? Aribuana Bense, Villamil. ¿Por qué a él y no a otro artista? Mira, yo te explicaba, Villamil... Vamos a hablar mal de él, ¿eh? Mal. Sí, mal. Mal que Villamil. Vamos a hablar mal de alguien. Villamil, yo venía caminando y entré a la galería de Villamil y empecé a las pinturas y dije, ¿quién? Porque cuando tú entras a una galería, yo venía de Latinoamérica. Es decir, la mayoría son gente que hacen pintura comercial, ¿no? Y, de hecho, había entrado aquí a dos o tres pinturas comerciales igual. Bueno, dirás, ¿quién es el loco este que vende esto y se lo tiene que comer? Cuando yo entré y vi el cuadro, dije, ¿esto qué cosa es, mi hermano? Yo me quedé parado serio y no quería preguntar ni nada porque me da pena, ¿no? Porque yo no entendía lo que estaba viendo. Es un cuadro, una factura, ¿sabes? Que obviamente es una factura artística que te impresiona, te impresiona. Entonces, tú ves y tú dices, este tipo no es, eso no es bobería. Esto es un pintor que tiene una estética y tú dices que... ¿Pero sabías, lo conocías de antes a él? No, no, jamás, jamás. Yo conocí su arte, brother. Yo entré y vi el cuadro, y los cuadros ahí. Y entonces, cuando él me contesta... Yo lo estoy escuchando, si acaso. Y sí, no, ya sé, ya sé. Cuando él me contesta, empezamos a hablar y todo eso, es muy serio y muy correcto. Es insoportable. Insoportable, ¿no? Yo me quedo así, digo, pero llegué a dudar... Nunca se lo he dicho. Llegué a dudar que era él el que estaba pintando. Yo dije, no, el artista, hazte que tú lo quieres representante del artista. No, porque yo me imagino a una gente por ahí arriba, ¿entiendes? Y no a una gente tan sencilla como Villamil, ¿entiendes? Claro, 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 claro. Entonces, yo estaba viendo las pinturas. No, y en Jallalía. Y en Jallalía. Sí, tú dijiste, este monstruo aquí, ¿no? No, 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 nada que ver, nada que ver. Entonces, Freddy se portó súper bien conmigo, me dijo muchas cosas aquí, cómo funcionaba la ciudad, me dio ánimo, sobre todo. Eso es lo fundamental. Esos consejos que él me dio me sirvieron de mucho, ¿sabes? Porque cuando uno llega aquí, uno es nuevo. Claro. Esto es otra cosa que tiene que ver con Cuba. Déjame hacerte una pregunta, cuando tú ya hiciste el videoclip de Brasil, estoy hablando, corrió y tal, en el momento de las Olimpiadas, ¿te invitaron a las Olimpiadas como... Yo fui a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Ah, te invitaron. Yo fui a la inauguración de los Juegos Olímpicos, destituyé... Como parte de la delegación cubana. No, yo me tiré en el avión de Copa, así bien. Pero no fuiste como parte de la delegación cubana. No, yo representaba a Cuba, pero... Pero tú solo. A mí me invitaron la gente de Brasil, y entonces cuando llego ahí, allá destituí en Adisma. Los que me invitaron, los votaron, ¿entiendes? Escucha, andaba yo con un pasaporte rojo oficial que me había andado en Cuba y me dijeron, esto te va a servir, me llevo el pasaporte oficial sin... Y entonces yo no sabía, yo estaba en el medio aquello. Con dos pasaportes, con dos... Ahora quedaba aquí, ¿entiendes? Entonces fui, fui a la inauguración de los Juegos, Copacabana, Ipanema, Leblon, ¿cómo se llama esto? Vi la ciudad de Río Janeiro, cuando hay fiesta, es fiesta, no hay una sola persona que no esté bailando. Hay una parte que se llama Lapa, pero cuando están los arcos, cuando tú pasas, eso es completamente, no sé, es una ciudad de gozadera, de gozadera total, gozadera total. Bueno, yo le cogí hasta miedo, cogí un taxi y me fui para el hotel, porque él no hablaba de idiomas de nadie. ¿Cómo se llama esto? Era un monstruo, tú has visto las cosas en Cuba, pero tienen final, ¿entiendes? Cuando tú ves aquello que no tiene final por ningún lado, tú dices, y esto es gozadera, ¿entiendes? Tanta gente aquí gozando la vida. Tanta gente gozando la vida. Entonces, después me invitaron a los paralímpicos y todo, y dicen, el mismo tema, después lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi que un paralímpico, bueno, en fin, fue muy lindo todo lo de Brasil, y ahí me dieron el pasaporte ese oficial. Además, yo pensé que te había invitado como parte de la delegación cubana, o sea, le hiciste el tema, venga. Ah, no, yo me tiré en Copa de Islas, y se tiró la delegación cubana, y yo estaba en el aeropuerto, y viene la delegación cubana, yo lo juego, y empiezo a hablar con los deportistas, oye, oye, estás aquí con tu música, y se me paró uno al lado y me dice, ¿quién tú eres? Y yo, mi hermano, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es aquí? ¿Ustedes están aquí con mi canción? ¿Ustedes están aquí compitiendo y ustedes están aquí con la música? Y entonces me dice, no, yo no te conozco, tú sabes, a los deportistas tú no puedes ir a entrar a hablar con ellos y nada de eso. Yo no sabía eso, ¿entiendes? Bueno, eso es los deportistas cubanos, porque los demás pueden hablar con quien la gana. Yo estuve en las elevaciones de Ucrania y todo eso, y nadie me dijo nada, ¿verdad? Imagina tú, en tu mismo país, y ahí uno dice, no, espérate, ¿qué? Estamos fuera de Cuba, ¿qué me vas a decir a mí por hablar con mi gente? ¿Entiendes? ¿No? Y entonces ahí, no, no, relájate, no, nosotros conocíamos. Bueno, conocen. Bueno, conocen yo, pero lo que tú estabas cantando es en vivo. Claro, claro, claro. Entonces, nada, eso fue muy lindo. Brasil. Dime. Tic, tac. ¡A la vao, Rafael! Ay, Rafael, bueno, nada, rapidito, si tuvieras que dividir tu vida artística en porcientos, con eso creo que vamos a terminar, ¿cuál por ciento le pondrías al talento? ¿Cuánto a la suerte, cuánto a la perseverancia y cuánto a alguna ayuda? Bueno, si es en Miami, cambia la cifra. Si es en Cuba, cambia la cifra. Para mí, yo soy idealista, soy de los que estudia, de los que cree que el talento es importante, de que el 70% es talento y que el 30% es todo lo demás. Todo lo demás. Todo lo demás. Pero si tú no tienes talento, por mucho que te ayuden, brother, por mucho que te empujen, por mucha suerte que tengas, no llegas. No llegas porque ahí me pongo a pensar en artistas internacionales, nacionales de Cuba. Si tú no tienes la habilidad que tiene Chucho Vardé para tocar ese piano, por mucho que te ayuden, brother, nunca vas a llegar. ¿Entiendes? Ve genios como, y es talento, puro talento, brother. Entonces, tú ves como toca la guitarra Leo Brauer o como bailó Alicia Alonso. Tú, ya te digo, yo soy más idealista. Yo quiero pensar de que el talento te abre puertas, de que el talento te da suerte, de que el talento mueve masa, de que el talento hace que aparezca todo. Así quiero pensar yo y entonces, aunque no se ajuste a la realidad, a cierta realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá. No, gracias.